Ayana María nos despejó las dudas con su informe de este tarjetón. Y esta semana, el senador Roberto Gerlein anunció que no va más a las elecciones al Senado. Gerlein es el político con más años de experiencia en el Legislativo, y en Colombia y en todo el continente americano. Condiciones de salud lo motivaron a esta decisión. Han sido momentos estelares de la vida de los partidos y de la vida de la nación. De sus 79 años de vida, Roberto Gerlein Echeverría pasó 54 años en el Congreso. Es el único colombiano con más experiencia en la actividad legislativa en el continente americano. Llegó a los 24 años al Parlamento. El primer año que llegué, recuerdo eso con mucho cariño. Se me acercó Álvaro Gómez y me dijo, probablemente te derroten, pero yo tengo necesidad de proponer un nombre para la vicepresidencia del Senado, que en ese entonces estaba adscrita al Partido Conservador, porque la presidencia estaba adscrita al Partido Liberal. Eran los dos únicos partidos que tenían asiento en el Senado. La toma al Palacio de Justicia es uno de los hechos que más le impactó durante su vida parlamentaria. La metralla sonaba, la preocupación se extendía no solo en el Congreso, sino en Bogotá y después en la nación entera. Muchos, entre ellos yo, alcanzamos a creer que eso sería una especie de segundo 9 de abril. Recordado como de los mejores oradores en el Congreso, guarda en su memoria el discurso de bienvenida que le ofreció el entonces líder de la oposición español, Felipe González. Preparé la intervención y creo que me salió sumamente bien. Tanto, tanto que González hizo una fase que yo le agradecí. Cuando me contestó el saludo, alcanzó a decir, es que yo no tengo la preparación democrática que tiene el presidente del Senado. La imagen de la Virgen de Fátima lo acompañó durante sus 54 años de actividad legislativa, durante los cuales se mostró como un auténtico conservador, defendiendo desde el Senado la Iglesia, el matrimonio heterosexual, el proceso de paz, la reglamentación de los cargos por elección popular y un tema trascendental para las regiones, como es la descentralización administrativa. ¡Gracias!